Hoy os traemos un vídeo especial, un vídeo en el que hemos seleccionado 10 preguntas de especial importancia para todas aquellas personas que de una o de otra manera trabajáis en recursos humanos, gestión del talento o dirigiendo equipos de personas. Bien, es prácticamente imposible que todas las personas que dirigimos equipos tengamos el mismo estilo, pero por supuesto que parte de la cultura corporativa descansa en la manera de dirigir a esos equipos. Por ejemplo, aspectos tales como delegar bien, facilitar el desarrollo profesional de las personas, tener en cuenta que la implicación de los equipos no solamente se produce por criterios técnicos, sino también por promover una serie de competencias de colaboración dentro del equipo. Si todo eso se tiene en cuenta, muy posiblemente la empresa va a salir beneficiada a medio y largo plazo. Por lo tanto, evidentemente es imposible que todos tengamos una forma idéntica de dirigir a las personas, a los equipos, pero yo sí que recomiendo que haya una especie de estilo mínimo corporativo, del cual evidentemente si se realiza de forma eficaz, muy posiblemente la organización también va a conseguir mayores índices de retención del talento y de satisfacción profesional, clima social, etc. Bueno, como os comentaba antes, cuando me refería a la formación en general, es un tema para trabajar a largo plazo. Que aunque hagamos ciertas acciones que busquen esa mayor retención y que mejoren nuestros indicadores de finalización de programas, sin duda, si no es un esfuerzo que mantengamos en el tiempo, muy posiblemente no va a valer para nada. Es muy importante que entendamos que las personas tienen un acceso hoy en día a la formación prácticamente ilimitado. Que no ocurre lo que pasaba hace 30 años, que fundamentalmente las personas se formaban en sus organizaciones o en centros más o menos reglados, privados o públicos. Hoy en día, con tener simplemente un teléfono y conexión a internet puedes acceder a multitud de programas, multitud de programas que además son de calidad en instituciones como puedan ser las universidades online, como pueda ser Coursera o como pueda ser Udemy. Esas plataformas MOOC que proveen a unos precios bastante accesibles, formaciones estupendas. Por lo tanto, sé consciente que de alguna manera en las organizaciones estamos compitiendo contra ellos y estamos compitiendo también frente a Google, estamos compitiendo también frente a YouTube. Pero tenemos un papel muy claro que si lo llevamos a cabo vamos a ser competitivos con ellos y vamos a conseguir transmitir una serie de competencias que pueden ser muy valiosas profesionalmente a las personas, tanto dentro como fuera de la organización. Fundamentalmente yo me ceñiría en cuatro aspectos. El primero que sea una formación interesante y práctica. Sea el formato que sea, ya sea vídeo, ya sea online, ya sea presencial, que realmente, como decía antes, ayude a las personas a solucionar los retos que tienen delante. Si además todo eso les vale para que internamente puedan ir teniendo mejores niveles de responsabilidad dentro de la organización, puedan asumir ciertos proyectos que antes no podían o incluso que tengan una mejor remuneración, muchísimo mejor, es decir, que les valga para su carrera profesional dentro de la empresa. En cuanto a las metodologías, yo os daría un consejo de dos aspectos más. Lo primero, que la formación sea modular. Cada vez las personas tienen menos posibilidades de dedicar grandes ratos o días enteros a la formación. Con lo cual, que si tú lo estructuras de una manera modular, las personas van a entender o van a acceder a esa formación de una manera muchísimo más fácil. Y finalmente, que siempre tengan un cierto grado de interactividad. Quizá el menor grado de interactividad es que sigan un curso online y que al menos tengan a un formador que le pueda responder dudas. Bueno, pues ya es un cierto nivel de interactividad. Si eso lo puedes ir mejorando a través de, por ejemplo, webinars o a través también de foros de discusión, mucho mejor. Que siempre haya un aspecto humano detrás de la formación, aunque sea en mayor o menor grado, una cierta autoformación. Si queremos mejorar la movilidad, ya sea horizontal o ya sea vertical, lo que recomiendo, lo primero es que creamos en ella. Que sepamos que nuestros profesionales se pueden desarrollar e ir progresivamente ocupando puestos ya existentes o puestos nuevos o incluso bajo su iniciativa puedan asumir responsabilidades que han partido de ellos. Además, os contaré que muchas veces las personas, por lo menos en una primera etapa, no exigen una mejora de condiciones como puedan ser la remuneración. Muchas veces, en gran parte, en un alto porcentaje de la empresa lo que quieren es lo primero que se les escuche sus ambiciones, sus metas y se les ayude a llevarlas a cabo a través de desarrollo profesional y oportunidades. Por lo tanto, un primer eje para conseguirlo es el desarrollo. Y uno segundo también es simplemente la comunicación interna. Que se informe adecuadamente las oportunidades profesionales que la empresa provee. A veces somos un poco torpes, incluso me atrevería a decir, y no comunicamos las cosas como debiéramos. A través de los propios managers, que son la mejor vía de comunicación en las organizaciones, pero también a través de medios de comunicación internos que, por ejemplo, permitan transmitir y presentar en plazo cuáles son las vacantes profesionales que en otros departamentos puedan estar surgiendo a aquellas personas que tienen metas, que tienen ambiciones de ir adquiriendo nuevas experiencias dentro de la organización. Bueno, simplemente tener en cuenta la pregunta ya me parece importante, ya me parece interesante para la mejora de la gestión del talento dentro de la organización. En primer lugar, tener claro que ser manager no es solamente tener más poder dentro de la organización, ni más salario, que a veces pasa y a otras veces no pasa, sino también el que te exige tener una mayor autoridad e influencia sobre tu equipo y que parte de esa autoridad e influencia sobre él descansa en que les ayudemos a desarrollarse profesionalmente. Parte de ello es hacer seguimiento, por ejemplo, de los programas de formación a los que asisten. Tristemente, os tengo que reconocer que en un gran número de empresas, incluso empresas multinacionales, a veces todavía las personas van a una formación y su jefe directo lo desconoce. Eso impide no solamente que puedan llegar a hacer seguimiento, sino que de cualquier otra manera favorezca que esos conocimientos que han adquirido los apliquen. También os tengo que decir que los managers no necesariamente han nacido sabiendo dirigir equipos, con lo cual de alguna manera con las áreas de gestión del talento les tienen que ayudar a conseguirlo, proveerles también a ellos formación y metodología para poder hacer de manera eficiente ese seguimiento. Gran parte de ello depende de sus habilidades de comunicación y hoy en día sería bueno incluir ese seguimiento en la ingente cantidad de cursos de management que se hacen en las organizaciones. Ellos son posiblemente los primeros que tengan que dar ejemplo y los primeros que puedan poner en valor el esfuerzo, la inversión en formación que se realiza en las organizaciones. Y también muy importante que toda la formación y el seguimiento que se hace se vincule con las otras políticas de recursos humanos, pues por ejemplo, que el que consiga llevar a cabo planes de acción personales se les reconozca dentro de su gestión del desempeño. Es decir, no podemos entender las distintas políticas de gestión del talento como políticas aisladas. Todas tienen que tener un núcleo común y tienen que tener una vertebración que fundamentalmente viene de la parte de la gestión del desempeño. Es decir, que todo ello debe servir para que las personas que tenemos en la organización sean capaces de aplicar aquellos conocimientos, metodologías y competencias que permitirán a la empresa cada vez progresar más y ese progreso se pueda distribuir también entre sus diferentes stakeholders y uno de ellos lógicamente son los empleados, los profesionales, ya sean con carácter permanente o incluso freelance que trabajan para la organización. Bueno, hasta aquí este vídeo de 10 preguntas, 10 preguntas que hemos seleccionado para vosotros, que posiblemente para cualquier manager y para cualquier persona que esté trabajando en gestión del talento en cualquier organización, nuestras respuestas le puedan ser de especial interés. En cualquier caso, si todavía tenéis dudas, si queréis que seamos más específicos, por favor ponedlo en los comentarios a este vídeo y estaremos encantados de seguir trabajando con vosotros en que podáis afrontar con mayor comodidad los retos. Para los que todavía no nos conocíais y este es el primer vídeo que veis de nuestro canal, os recomendamos que os suscribáis. En nuestro canal publicamos vídeos para que mejores tus competencias personales y tus habilidades como manager de equipos. Mientras os vamos a dejar aquí también un par de vídeos que muy posiblemente por su relación que tienen con estas 10 preguntas os pueden ser de utilidad. Un saludo y hasta pronto.